qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es stage of decay lo hemos dejado aquí en esta cabaña cuando trajimos a nuestro compañero y a otra más una que nos encontramos un riachuelo ahí pegando tiros como una loca y la trajimos aquí a esta cabaña aquí hay más más refugiados vale y resulta que nuestro compañero bueno el pesado ese que decía que nuestro compañero voy a seguir resulta que nuestro compañero lo ha mordido vale tiene fiebre los refugiados de aquí saben que se puede transformar vale que se puede y se va a transformar seguro yo tengo que ir a buscar antibióticos vale así que vamos a ir hacia el pueblo a ver tengo una pistola estas son las balas de la pistola y espérate a ver qué puedo hacer yo estas son más balas no vale almacenar 10 en 10 vale almacenar 10 en 10 y ahora yo puedo coger esta es la revolveres revolver si es así voy a coger de hecho y voy a dejar esto voy a dejarlo aquí almacenar y voy a coger no no tantas no tantas no vale tengo 90 balas yo creo que 90 balas está bastante bien yo yo me considero una persona buena jugando los shooters vale me considero una persona buena pero de ahí a que empieza a mancar porque llevo mucho tiempo que no juego si también llevo muchísimo tiempo sin jugar el coche parece que se ha arreglado no estaba comentando en el vídeo anterior que los coches vale que los coches son son limitados vale eso quiere decir que si en el juego hay 40 coches y yo reviento los 40 coches me quedo sin coche durante todo el juego vale vale no me gusta esto que a ver yo sí a ver con ya si eso vamos a ver a ti no te han dicho que no debes hablar por teléfono mientras estás conduciendo pringado entonces qué cajones hace vale coge el coche coge el coche porque tiene un maletero vale lo que está aplicando era que voy a ir primero aquí y ahí hay un montón de zombies y no voy a atropellarlo lo que estaba diciendo es que alerta zombies son estos vale que si que si que si en todos los juegos vale en todos los juegos hay 40 coches borda de zombies eliminada nuevo punto de reconocimiento descubierto vale voy a bajarme aquí si yo reviento los 40 coches que hay en el juego ya no aparecen más coches vale los coches no respanean y una plaga de zombie y ay coño 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 que la plaga es esa que la plaga es esa vale 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 en el mapa aparece en el mapa aparece vale y por eso tengo que mirar por los coches eso es lo que yo estaba leyendo vale vale pero qué pasa a la plaga zombies aquí dentro bueno voy a quitarme esto de aquí vale 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 vienen 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 cuál era cuál era para para pitar había un botón a verla weee 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 ja ja no 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 uy oh uh mierda 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 me ha reventado el coche espérate voy a ir para acá mierda cago la leche puta a los rambo a los rambo coño muérete ya muérete ya joder duro eh mierda 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 coño joder un puto puta puta cago la leche puta me ha dejado tibio eh mierda zombie pasa no puedo recargar bueno a ver pero si tengo balas tengo balas vamos a ver espérate a ver vale vale no puedo no puedo no puedo abrir el inventario vale ya sé lo que voy a hacer voy a atropellarlos a todos y que le den por culo ya lo que no entiendo es que coño ha pasado porque yo tenía balas vale y ahora otra vez se me ha enganchado aquí el mono este a por culo ya el coche voy a reventarlo verá ahí va aquí puedo pasar pero que estafa que estafa que se me ha vamos se me ha roto se me ha roto el hacha eso no es justo ahora ha caído ahora lo reviento bien quédate ya a pensar vale voy a bajarme mierda 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 que te que te que te mierda ven para acá ven 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 loca ven que te voy a dar lo tuyo me cago pero que coño pasa con esto joder venga dale 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 a la perra esta a ver esto vale me está curando bien voy a ir hacia esta parte de aquí porque yo creo que había visto bien bien se está haciendo de día y es lo que yo quiero que salga de día para que me salga menos zombie nos gusta la que manda y un momento vale este juego no es para hacerse el héroe que coño es eso vale ven para acá ven perra joder tío tengo tengo que hacerme con con un arma mejor por aquí yo no veo nada para lotear ¿no? bueno he hecho que aquí lo único que puedo coger es un helado de fresa no sé que pueda haber aquí un tanque o no sé vale bien a ver venga 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 bien ¿qué es qué es esto? vale voy a coger vale y voy a tomar uno comételo temporal resistencia y se queda de resistencia nada bueno bueno la resistencia es que tampoco es que sea una bicoca porque mientras no tengas mientras no tengas la resistencia subida vale cuando tú utilizas mucho una habilidad sube automáticamente vale esto parece ser ay me cago en tu tumuela y yo sin arma tu puta madre ven para acá venga venga vení venga vení venga cabrones os arranco los cojones vamos vale tengo tengo mucha munición tengo mucha munición y tengo que dejarlo en un coche tengo que dejarlo en un coche voy a voy a abrir esta de aquí ahí viene otro mira 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 que me están hocheando que me están hocheando mira vale voy a voy a coger y voy a abrir este para dejarlo abierto esto que es mira loca esta vale voy a dejar todo lo que pueda en el inventario de allí del coche mejor seguir buscando si mejor esconderse aquí viene otro vaya hombre que te he dado joder voy a a ver ah mira tengo aquí ibuprofeno vale vale esto me va a servir a mi esto me va a servir yo escucho más de uno coño y más de uno que son que son cuatro mierda puntería puntería penosa mierda tengo nada más que nueve balas ¿no? bueno a ver voy a voy a empezar por aquí joder mamón este dale 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 el ayúgula aquí mierda he contado mal he contado mal mierda mierda estoy escuchando estoy escuchando otro bien venga no es hora de hacer el mongui a ver aquí que hay vela antigüedad una vela una vela que a ver que es una vela porque yo no tengo ni idea de que es una vela o sea una vela de estas de las que se encienden pero aquí no hay absolutamente nada a ver aquí arriba una escalera por aquí esta zona parece bueno a ver desde aquí se puede ver mejor esto allí parece que hay un coche nuevo que no lo voy a utilizar voy a esperar reventar el que tengo una torre de vigilancia allí la casa yo vengo de aquella casa de allí voy a ir por aquí atrás voy a ir desde aquí allí se ve algo para investigar lo que pasa que hay un zombie allí así que mierda lo sabía esto de esto de creerse un superhéroe no funciona en este juego a ver si no me ven si no me ven se me está acercando uno por detrás que me quiere empetar culo tranquilo tranquilo machote mierda mira me han visto me han visto me han visto vale voy voy a matarlos aquí no quiero que me encajone en la casa eh quieto las manitas quietas loco hay un zombie que se ha quedado que se ha quedado espatarrado ahí atrás jajajaja venga dale venga dale venga dale así así es como los zombies clavan los cablos los clavos en las paredes vale así este este parece que se ha equivocado el juego y en vez de acabar en The Walking Dead ha acabado aquí jaja y se está lamentando jajaja la leche estamos ligados bien en el lomo este de aquí se podía abrir ¿sí? esta pues la musiquita una sartén nada medicina para la tos y morfina bueno a ver voy a voy a abrir esto de aquí yo estoy escuchando al zombie por aquí atrás aquí hay un montonazo de medicinas voy a ver si puedo ir al coche a dejar las bolsas y a coger esto quieto para quieto no va a ruido no va a ruido con cuidado vale aquí hay algo para a ver yo no sé cuánto tiempo llevará el apocalipsis este pero vamos el baño este es una puñetera mierda esto voy a cogerlo esto voy a cogerlo esto sí yo creo que voy a dejar yo creo que voy a dejar la sartén voy a dejar la sartén a ver equipar no destruir y a ver tengo que qué coño así eso ay ay deva bicho bicho a ver monta a ver esto qué barricada mantener uh esto no lo sabía yo oh qué guapo pues no tiene ni idea de la barricada eh vale pues venga ahí te ahí te dejo vale yo creo que esto cuando da golpes se va debilitando mejor seguir buscando sí si seguir buscando tengo que seguir buscando cuando da golpes bueno cuando el zombi da golpes se debilitará donde está mi coche allí voy a ir a la casa a dejar materiales porque ya voy cargadísimo voy a tope power a ver hay un derrape a los michael nine vale bien eso me ha quedado un poco cutre a ver aquí un derrape guapo oh 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 me ha acojonado pero me ha quedado guapo aquí en la entradita venga porque esto me lo puedo quitar de aquí encima ah no esta ya la vi antes no esta ya la vi antes cuando viene ¿dónde va? esa que esa se está se está meando esa se está meando y va corriendo al baño no sé que no sé que ha pasado pero ha abierto la puerta y ha reventado un zombi a ver aquí se ve materiales para coger puede que tenga que darte prisa ay que me funden que me funden que me funden venga tú muelas quita cámula de ese puta joder como me han aparecido quita quita hambre venga 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 ahora venga ahora venga venga ¿qué? uh si que hay gente aquí ¿no? se que han enganchado ahí uh son muchos son muchos son muchos a ver a ver si puedo cargármelo de una puñetera vez adiós buzón no son cuatro es que es que no paran de aparecer no paran de aparecer yo no sé si los zombies estos tienen un un respawn bastante corto o sea corto de de que aparecen en poco tiempo está por culo llame o o es que los estoy llamando a todos vale los sobrevivientes de los que me hablaste sí pero a ver yo no puedo estar en todo o estoy cogiendo medicinas o estoy aquí hablando contigo o qué quiere le he echado la mirada del tigre y le ha reventado la cabeza la mirada del tigre la acabé el zombie este seguro que como que no le quedan ni piojos en la cabeza de la que le he dado a ver la cómoda que te pasa te aprieta los carzoncillos o qué toma venga tanto chilla a ver ahora qué aquí 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 lo tengo bueno lo tengo rico ahora me darán un periódico usado todo cagado hazla que me equivoco me cago un periódico no pero vamos una mierda de aspirina me decía otra cosa ¿no? usar vale lo he usado sin querer y ahora voy a ir por aquí aquí otro mueble voy a ir para la casa después de dejar esto mira mira yo no tengo suficiente espacio para esto el jackie-chan con tu pe qué bueno qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa ahí va bien incrementado vigor bueno a ver lo que voy a hacer va a ser va a ser tomar una cosa de hecha usar y usar y voy a guardar aquí y voy a cogerlo de allá adentro pero aquí ¿no? vale y ahora lo que tengo que hacer es mirar este cuarto aquí hay otra vale esto se puede lotear ¿no? uh qué de mosca hay aquí vale más armas vale aquí ya ni más nada voy a coger el coche y nos vamos a ir nos vamos a ir para la casa ya se ve algo se ve algo por ahí atrás se ve algo por ahí atrás hordazo me vale lo siento lo siento culpa mía vale ya voy calculando mejor la entrada ya voy calculando mejor la entrada a ver y pues bueno mientras yo voy metiendo los materiales dentro de la nevera para guardarlos voy a dar paso para el fin del capítulo vale aquí se va a terminar el capítulo de hoy hemos hecho bastante hemos hecho hemos conseguido armas munición medicinas sabemos que se pueden tapear las ventanas y lamentablemente el pesado se va a morir vale al que las mordes se va a morir porque yo no pienso salvarlo no sé dónde están los antibióticos y tampoco tengo interés de buscarlos mucho así que espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver